Pando, pando, pando A por ellos vamos Dalí, din, durí Que calorazo pega En estos paisajes están iluminados Hay que resaltar el contraste Van presto Inti Creates Quince aniversario ¿A qué cuento quieres entrar? ¿Estás preparado, Shin-chan? Dalí, din, durí Vaya Otro bosque de bambas de los pintados con acuarela No se dice bosque de bambas Es bosque de bambú Por supuesto Me encanta cuando me lo meto en la boca Y se me deshace dentro Eso es un polvorón Es curioso que un niño como tú Por supuesto que lo sé Ya tengo cinco años Y también sé otra cosa Has sido tú la que ha pintado este cuen Vaya Eres muy observable Mone es mucho más bruta No le saldría un dibujo tan suave Acabaría pareciéndose a uno Este niño es más listo de lo que parece Eh, Shin-chan Así vestido te costará menos pasar esta aventura ¡Me he convertido en escarabajo! ¿Soy un escarabajo pelotero? Visto que tienes cuernos en la cabeza diría que eres un escarabajo Goliath ¡Vaya, Mane! Sabes mucho de... No puedes dibujar bien si no conoces las cosas que dibujas Pero... Este escarabajo... Solo tiene cuatro patas ¡Ah! Tampoco vamos a ponernos pesados con los detallitos, ¿no? Lo sé Si pulsas arriba en el panel de control y saltas hacia el bambú, te quedarás enganchado Una vez enganchado, usa el panel de control para moverte arriba y abajo Cuando quieres soltar el bambú, pulsa el botón B Aprieta el botón Y y podrás agarrar con los cuernos cualquier cosa que tengas delante Si no sueltas el botón, podrás moverlo adelante y atrás Puedes seguir moviéndote normalmente con el panel de control aunque lleves algo entre los cuernos Lo que no puedes hacer es saltar así Cuando quieras soltarlo, suelta el botón Y Eso bastará para que dejes lo que tenías entre los cuernos Puedes lanzarlo en cualquiera de las direcciones pulsando en el panel de control ¡Arriba va! ¡Vé-lo! ¡Vé-lo! ¡Pip! 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 ¡Toma! ¡Pip! 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 ¡Pip ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Hip! 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 ¡Nevado! ¡Tengo mucho sueño! ¡Nevado! ¡Va! ¡Nevado! 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 ¡Waah! No puedes dibujar bien ¡pero! Si pulsa Si no puedes Cuando puedes Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Pulsa el botón Y mantén el botón apretado Ahora Con puertas Con puertas Con puertas Y mantén el botón apretado Y mantén el botón apretado Nevado Tengo mucho sueño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así vestir ¿Viste? Va No Pero ¡Tar! Si pulsa Una vez Cuando Quieras Apriétalo Si no suelta Puedes seguir moviéndolo Cuando quieras soltarlo suel puedes la... ...pulsa el botón y... ...mantén el botón apretado. ¡Con cuarta! ¡Con cuarta! ¡Con cuarta! Son... Höchge... Höchge... ¡Suscríbete! 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 Estoy haciendo... Pero me canso de estar tanto tiempo en pie... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! El cortador de... ¡Oh, qué niña tan... ¿Eh? ¿Piensas quedártela sin más? No puedo dejarla sola en el bambú. ¡Eh! ¡Qué miedo! El cortador de bambú se llevó a la niña a su casa. Y cada vez que salía a cortar bambú... ...encontraba oro en el interior de los tallos. Muy pronto el cortador de bambú se llevó a la niña a su casa. La niña se hizo mayor. Y se hizo tan hermosa que no parecía un... Al escuchar hablar de ella, muchos nobles de la corte fueron a casa del cortador. Por eso la quería, pero... ¡Oh, los rumores, rumores! ¿Qué pasa? ¿Que no os gustó? ¡Qué va, qué... Sois tantos los nobles que venís a verme que nunca podría elegir a uno solo entre todos. Así que... He tomado una decisión. Me casaré con quien me... Si te pones así, no me gusta correr peligros. Yo... ¡Oh! Tenéis que ir a buscar tesoros para ganaros mi mano. ¿Eh? Ya, ya voy. ¡Suscríbete al canal!